Bonjour chicas y chicos, ¿qué tal? Espero que estéis súper súper bien. Hoy estoy otro día más aquí y es que os traigo un haul de unas últimas compras que he hecho. Hay compras de nueva temporada de Mango y de Zara, pero luego hay compras... Bueno, creo que lo de Asos también va a estar todavía, pero luego sí que hay compras de rebajas que dudo que estén. De todas formas, todos los links que pueda dejaros, los dejaré en la cajita de información, ¿vale? Aquí abajo, si la desplegáis, intentaré dejarlo todos los links que estén todavía en tiendas, ¿de acuerdo? Y como en mi Instagram me estáis preguntando todo el rato que cuando subo fotos de outfits y todo eso, que de dónde es, que si puedo poner el link, que no sé qué, por fin, por fin me he hecho un perfil en la aplicación 21 Buttons, que también os lo dejaré en la cajita de info, ¿vale? Mi nombre de usuario y todo. Para que me podáis seguir ahí, la verdad es que me encantaría que me siguieseis porque estoy empezando, no sé todavía muy bien cómo va, me gustaría recibir comentarios vuestros también allí. Y entonces lo que hago es subir las fotos de outfits, que también subo a mi Instagram, pues las subo ahí también, pero con el link directo a la prenda etiquetada, ¿no? Entonces vosotros le dais y tenéis directamente, pum, en la web de Zara, de Mango o de donde sea la prenda, la verdad es súper útil. Y creo que de momento, vamos, yo creo que os gustará. Yo a mí me gusta ver de otras chicas, así que pues supongo que a vosotras también, bueno, no lo sé. Sin enrollarme más, voy a empezar. Empiezo por una cosita de rebajas, esto seguramente ya no está porque lo encontré por ahí revuelto, es de Bershka, ¿vale? Es este tipo jersey, tiene tela de jersey, aunque es muy extraño enseñároslo aquí, pero veis, tiene como jersey, es un jersey negro normal, lo único que tiene más especial son las mangas, que como veis, pues aunque sea tela de jersey, las tiene así como acampanadas, que me gusta mucho, y también tiene un escote especial y diferente en la parte de atrás, que se puede atar con un lazo, ¿de acuerdo? Otra cosita de rebajas que también me compré en Bershka fue este mono, uy, mono body, perdona. Y la verdad me encantó, me lo puse bastantes días en Milán porque me gustó muchísimo con un jersey negro básico y ajustado debajo. Como veis, tiene así como un color entre rosa, maquillaje, no sé, está entre ahí y ahí, y tiene todo de terciopelo, tiene también un volante aquí lateral precioso que le da un toque muy distinto y bueno, como veis, pues es un body, ¿vale? Me lo cogí una XS, sí, ¿no? Y no debería porque no me acordaba que en Bershka las tallas pequeñas son muy pequeñas, es decir, muy pequeñas. Entonces pues a mí la XS, esta me va un poco, que no me llega muy bien a abrocharme de abajo, de la parte donde se abrochan los bodys. Entonces me lo suelo dejar suelto porque es que si no, no puede ser. Me compré otra cosa de rebajas en Bershka, sí, este plumas, que sé que ahora mismo está todo el mundo con los plumas, que no puede ser, pero yo no podía ser menos. Me lío todo, uy. Me compré este pluma, plumífero, como le queráis llamar, es que es tan grande que ni siquiera cabe en toda la cámara. Me encanta que se haya puesto esto de moda. Yo me acuerdo que el último plumas que yo llevé fue uno dorado de Stradivarius, no sé ni dónde están, menos mal porque era horrible, pero me encantan estos plumíferos. Me gustaría tener uno igual que este en rojo, si alguno lo habéis visto para alguna tienda y me lo dejáis en los comentarios, me ayudaréis un montón porque no encuentro ni nada en ningún lado. El caso es que encontré este blanco en Bershka. Lo malo, que se mancha con mirarlo. Lo bueno, que es precioso, súper calentito, súper blandito y no sé, le da un aire de sport. Este en rebajas creo que me costó como 10 euros o así, está muy bien la verdad. Creo que en Bershka no hay nada más. Voy a enseñaros unas cositas de ASOS, que me compré hace ya un poco, no sé si todavía estarán, pero bueno, en ASOS es más fácil encontrar las cosas que has comprado hace tiempo. Pero bueno, primero es este top, que como veis es un top crop top, no llega a ser crop top, pero bueno, es cortito. Que tiene el cuello alto, pero no es cisnes, tiene así el cuellito alto. Tiene una abertura en los hombros y luego es de manga larga, ajustado, negro, normal, básico. Pero me gustó mucho el detalle, cómo queda y bueno, que esto te lo puedes poner con cualquier faldita o con cualquier pantaloncito así cuando quieres darle un toque más especial. Otro top de ASOS que todavía no me ha terminado de convencer es este de aquí, Burdeos, ¿veis? Es de tela como de camisa gordita, no sabría muy bien y es de palabra de honor. Es decir, va así y luego con estas cuerdas se ata aquí con un lazo o bueno, dar la forma que tú quieras. Pero yo cuando me lo pongo me veo como demasiado armatrosta, a lo mejor es que no estoy acostumbrado a este tipo de lazada en el hombro. Pero no sé, no sé, todavía no me lo he puesto, pero cuando me lo probé es como que, no sé, los lazos, no sé, ¿qué os parece a vosotras? A mí es que me parece un poco extraño, pero bueno. Otro body, este es de ASOS y todavía no lo he estrenado porque es muy finillo, es más para otros tiempos. Pero bueno, es este de aquí, es un color rosa palo, precioso la verdad y como veis es un body básico normal. Me recuerda mucho a un body de bailarina, a un maillot, porque veis toda la espalda ahí descubierta, la verdad es precioso. Lo que pasa es que claro, esto con un sujetador es muy posible que se vea la tirada atrás. Ya veré cómo me lo pongo, es que todavía no me lo he puesto porque esto es para cuando haga un poquito mejor tiempo. Bueno, otro body, que parece que ahora mismo estoy in love con los bodies, pero en realidad es que ha coincidido así, es este que también es de ASOS, es en un color así khaki, camuflaje, no sé cómo lo quieras llamar, verde, botella... Ya tiene muchos nombres y está muy bien porque tiene todo el escote aquí de cuerda, lo cual no tenía nada del estilo. Lo que pasa es que este no puedes ponértelo con un sujetador, tienes que ir sin sujetador, que tampoco es el fin del mundo. Pero no hay mi estilo porque sabéis que yo de lo de aquí no ando muy sobrada, entonces voy a ver qué vamos a hacer. Bueno, ahora pasamos a Mango, creo que no me quedan nada más de ASOS, ya irán saliendo cosas. Y primero, esto es de temporada, me compré este vestido que era como... Estas compras las hice un día que hacía mucho sol, ¿vale? Y era como me imaginaba con este vestido en primavera, con una sandalia, yendo al retiro y diciendo ¡Oh, Dios mío, se acabaron los exámenes! Así que pues oye, me encantó, ¿qué queréis que os diga? Además, este tipo de escote y en plan, este tipo de delantera a mí me favorece mucho porque, como ya he dicho antes, no tengo mucho pecho. Entonces fue verlo y decir, lo voy a usar muchísimo este verano. Otro vestido también que me compré, que este, bueno, no es tanto para usar todos los días, pero yo soy mucho de este estilo así elegantito italiano. No sé, este me recuerda al típico vestido italiano que veo en las publicidades de Dolce & Gabbana. Y pues es muy sencillo, tiene un tirante fino, un escote así recto, todo de encaje, de acuerdo. Y luego es un poquito largo, ¿no? Creo que me quede muy cortito, no me lo he probado todavía. Pero bueno, este es de mango también y para una noche así de fiesta de verano, un poquito elegantita, me parece una buena idea, la verdad. Yo soy partidaria del negro también en verano, porque cuando estás morenita queda muy, muy bien. Y nada, es bastante básico. Otra cosa en mango fue esta camisa que no sé si me diréis, Silvia, si tú ya tienes una igual. Igual, efectivamente. Tengo una muy parecida de donde era, de Stradivarius, de Perska, no sé. O de mango igual, no lo sé. Pero el caso es que se me ha puesto muy vieja de utilizarla tanto, porque camisas de este estilo, además este escote me gusta mucho. Camisas blancas, básicas y un poco gorditas, manga larga, las utilizo muchísimo, tanto para debajo de jerseys como para con vaqueros o cualquier cosa, ¿no? Entonces se me ponen viejas enseguida y tengo que estar reponiendo todo el rato. Esta es de nueva temporada, de mango también, muy basiquita y bueno, ya la veis, la verdad es que me encanta este estilo. Otra cosa en mango que me compré también fue un top más de fiesta, he de decir. Y es que en cuanto veo un top de estas características con este modelo, lo compro, no sé por qué, es como compra los Silvia, es como que me llama un montón. Y es este de aquí, ¿veis? Es de estos que tienen la manga como caída en el brazo y luego con tirante se sujeta, no sé, una cosa rara, la estaréis viendo mejor en la imagen. La tela también me llamó mucho la atención porque es bastante de fiesta, brillante. Yo tengo una camisa, creo que es casi igual, solo que es en negra entera, de Zara, que tiene este mismo estilo, en plan escote, esta misma forma la tiene. Pero digo, hombre, pues por cambiar un poco, ¿no? Que siempre me pongo la misma. En mango también me compré esta camiseta que no lo dudé en cuanto la vi, porque sí, mirad, es un bulldog francés. Me recordaba un montón a Chanel y necesitaba tener una camiseta con ese estampador, lo necesitaba. Además, creo que es como una frase, sí, pone una frase que pone My Favorite Puppy. Y, oye, que me encantó, que me encantó, me encanta llevar esta frase para decir a todo el mundo, mira mi perra, mi perra. Bueno, el caso es que es una camiseta básica normal. Me la he cogido la M porque no quedaba la S y tenía tantas ganas que fijaos. De todas formas, queda anchita pero queda bien, no sé, a mí me gusta. En mango también me cogí este jersey que me encanta. Es, pues de los típicos jerseys que utilizo yo, que me encantan. Es jaspeado entre un azul vaquero intenso que me gusta mucho, con gris, con blanco, bueno, más o menos aquí lo estáis viendo. Es bastante anchito y sobre todo lo que más me gusta es que tiene en la parte de la cadera unos lazos, que no sé, le dan un toque tan femenino. Tiene manga francesa y por lo demás, pues es un jersey bastante normal. Este jersey me lo suelo poner con un pantalón negro que os enseñaré ahora, que el conjunto de sí en general me recuerda mucho a Francia, no sé, mucho a París, no sé, me encanta. Y oye, que estoy enamoradísima. El pantalón negro del que os hablaba antes, si lo veis con un montón de pelusas, es que lo malo de este pantalón es que se le pega todo, o sea, cualquier pelusa que haya en el ambiente se le pega. Entonces perdonadme, pero bueno, es este pantalón, lo estaréis viendo mejor en cámara, la verdad. Es negro entero, muy ajustado, pero no llega a ser pitillo porque es recto de la parte de abajo. Me gusta mucho porque tiene entre un estilo marinero y un estilo francés, ¿no creéis? No sé. Lo malo es que, bueno, pues eso, la tela pues se le pega toda la pelusa y justo antes de ponérmelo tengo que estar con el rodillo este de pegatina quitándole todo. Pero aún así me gusta mucho y es también de mango. Creo que de mango ya está, ahora vamos a pasar a Zara. Espérate, ¿esto de mango o de Zara? Este es el jersey que llevaba hoy puesto, lo que pasa es que no, me lo he quitado porque tenía que enseñarlo, pero este es el que he llevado hoy a clase y la verdad me encanta. Yo me esperaba que quedase un poquito más ajustado, pero bueno, me gusta aún así. Es este de aquí, de todas formas estas compras ya las habéis visto porque os las enseñé en mi Instagram Stories, pero bueno, aquí es más detalle. Tiene el cuello alto, cuello cisne, me encanta, soy muy fan de esto porque con esto apenas hace falta llevar bufandas y no es que haga mucho frío, ¿me entendéis? Pero me gusta mucho llevar cuellos altos y además me parece súper femenino. Entonces bueno, pues nada, aquí lo estáis viendo un poco, tiene estampada así como de rayas, me gusta también mucho la parte del final de la manga, la muñeca, tiene como un bordado bonito. Y nada, es un jersey rojo básico normal, rojo porque sí, porque yo voy a acabar con todo mi armario rojo. En Zara también me compré este mono que, uff, estoy tan enamoradísima, tengo tantas ganas de que haga buen tipo para ponérmelo, de verdad. Es un mono que, bueno, aquí la vais a ver un poquito mal, en la cámara la vais a ver mejor, pero bueno. Con un estampado muy floral, negro, muy fresco, no sé, todo el movimiento de la tela, el volante que tiene también en la parte del escote. Es que todo me encantó de este mono, es de temporada de Zara. Y os puedo decir hasta lo que vale porque no le he quitado a esta. Vale 30 euros. Otra cosa en Zara fue esta bufanda que me encanta, la verdad. Yo tengo una cosa con las bufandas que siempre hay que tener una negra, una marrón y una blanca, ¿vale? O sea, es como los tres colores de bufanda que siempre te van a funcionar y te van a combinar con todo. Pero cuando vi esta bufanda con un estampado de rayas blanco y negro dije, oh my god, me encanta. Sabéis que es un estampado que a mí siempre me ha gustado mucho en jerseys, en tops y todo. Y la verdad es que le da un toque tan distinto a un look que dije, me la tengo que poner. Además la tela no es como de bufanda, es como de jersey. Pesa mucho, tiene mucha calidad y me encantó. Bien, en Zara me compré también dos jerseys. Uno es este porque no sé si os estáis dando cuenta, el rosa es como lo más en esta temporada, ¿no? Y yo me he cogido este jersey fucsia, más fucsia que nada. Mira que yo no soy mucho fan del fucsia, pero este jersey me encantó porque es un fucsia tirando a oscurillo, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues es más que no un crop top, si se puede decir así, un crop jersey. Yo me lo pongo siempre con una camisa debajo, una camiseta o algo porque me gusta mucho el efecto que da. Pero bueno, a lo mejor con unos pantalones de tiro alto no hace falta. La manga es totalmente ancha, así como recta. Y de verdad es súper calentito, súper suavito, muy cómodo de llevar. Y eso para mí, en una prenda tipo de arriba, es imprescindible. Es decir, los jerseys de Zara me gustan mucho porque suelen ser muy cómodos este estilo. Otro jersey que me compré en Zara también es este. Todos los jerseys que me compré últimamente son básicos, como el rosa, que no tenía ningún estampado. Y este rojo. Señores, ¿qué queréis que os diga? Soy muy fan de este color. El caso es que, bueno, es un color que creo que favorece a todo el mundo y queda muy bien y resalta mucho. No sé, no sé, no sé, es que me encanta, me encanta este color. Es un jersey muy calentito, muy cómodo también, recto, totalmente básico. Lo único que en la parte de atrás tiene este pequeño detalle que es como unos cruces con una lazada. Entonces me gusta mucho llevarlo con moños bajos o con coletas para que se aprecie bien. Y nada, es que qué queréis. Me encanta, me encanta este jersey. En Zara también me compré un jersey, que yo pensaba que era jersey, pero acabó siendo más tela de camiseta, lo cual, bueno, me echa un poco para atrás porque pasa un pelín de frío, pero el efecto queda así como con mucha caída, me gusta. Es esta camiseta, como veis, es muy ancha, bastante finita y tiene en la manga este detalle. Esta es la que llevé en el vídeo anterior, que os digo que me daba con los lazos, pero me gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que soportarlo. Entonces, bueno, pues nada, es bastante transparentita, tiene una forma muy bonita. Cuando te la metes por dentro de los pantalones queda así como bombacha y con mucha caída y me gusta mucho el efecto que da. Ah, sí, en Zara también. Luego vamos con una cosa de Straybarius y dos de Calcedonia y acabamos. Creo que es el haul más corto que he hecho. A lo mejor no, porque luego creo que es corto y cuando dito digo, hola Silvia, no paras de hablar. En Zara me compré también estos pantalones. No sé si estarán ahora porque Zara sí que es que repone todo y lo quita y lo vuelve a poner y eso. Entonces, estos me los compré en enero. Entonces, no sé yo si estarán, pero bueno. Son los pantalones que ahora están bastante de moda. No estos exactamente, pero muy parecidos que, como veis, también son rectos de abajo, ¿no? Tienen muchos rotos y estos yo me los suelo poner con una media de rejilla de abajo que me gusta mucho el efecto que da. Y bueno, pues son de parte de arriba, son de efecto mom jeans, ¿vale? Pero luego no son pitillos de abajo, son unos mom jeans mezclados con otro tipo de pantalón, por decirlo así. Esto es todo de Zara. Voy a enseñaros unos vaqueros y las medias de rejilla. Los vaqueros son estos. Muchos lo habréis visto ya en algunas fotos de mi Instagram y de mi cuenta de 21 Buttons. Como veis, tiene todo, todo con estas estrellitas que aguantan bastante, es decirlo, ¿eh? No se caen las piedrecitas, me sorprende. Son entre pitillos y mom feet. Yo los clasificaría ahí, pero no llega a ser ni una cosa ni la otra. El color del vaquero, veis, que es un vaquero clásico normal, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí lo de las estrellitas aquí me conquistó porque lo veía súper original y que le da un toque súper distinto a cualquier conjunto. Y estos fueron muy caros porque obviamente Calcedonia es bastante caro y me costaron 45 euros. En Calcedonia también me compré el otro día, el día que fui a ver la Dallant, estas medias de rejilla, todavía no las he estrenado. Yo ya tenía unas de Calcedonia y que yo compré pensando que eran medias enteras, pero no, eran de estas medias que se quedan al medio muslo de la pierna. No sé si me explico. Entonces, claro, se me bajaban todo el rato y digo, Dios mío, qué incómodo. Pero como era periodo de rebajas, no me lo devolvían. O sea, no podía devolverlas. Entonces dije, bueno, total, tampoco me costaron mucho. Pero me compré estas medias de Calcedonia, ahora que tiene una rejilla chiquitita, para mi gusto. Y me enseñaron una que tenía la rejilla más grande, pero es que eso era demasiado grande, yo quería algo intermedio. Bueno, el caso es que con estas de momento me apaño bien, eso espero, me las tengo que probar todavía. Ya os diré algo. Y la última cosa es un jersey de Stradivarius que me compré en época de rebajas, entonces dudo que esté. Pero bueno, lo intentaré buscar. Es este, como veis, es en un tono camel, camel enterito, es un jersey muy básico, si lo veis así. Pero atrás, un escote trasero muy chiquitito con un lazo de raso negro que me encanta. Sobre todo cuando llevo trenzas o moños bajos. Me encanta, me encanta cómo queda. Y un collar así como negro, un choker negro, me encanta cómo queda eso. Así que nada, este jersey lo utilizo mucho para ir a clase y eso, bueno, ya sabéis, es que jerseáis para ir a clase es siempre una buena opción. Y nada, señoras y señores, hasta aquí ha llegado el haul. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya dado ideas o que os haya creado un deseo inexplicable por alguna prenda. Ya sabéis que tenéis todo en la cajita de información. No os olvidéis de buscar mi perfil en la aplicación de 21 Buttons, ¿vale? Para poder seguirme, que me haría mucha ilusión. Si os ha gustado el vídeo, darme un like muy grande y suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis. Y también comentadme todo lo que os parece en la zona de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Espero que hayáis tenido un fin de genial. Y os mando muchos besitos y muchos abrazos. Un beso. Chao.